Aplausos Nosotros vamos a intentar hacer de tripa corazón que ahora me meto a mí y en un momento te puedo sacar un corazón así de grande Ajá, tampoco voy a llamar a pasar ¿No? Me tenía que poner yo en plan hijo de puta con el público ahora Señor Vamos a intentar darle apoyo a la familia, a los conocidos de Pulpo Pol Ya sabéis que aquí es de la semana más larga llevamos tiempo intentando hermanar oriente con Andalucía Ya vivieron semanas atrás las corraleras de Pyongyang y hoy esta oración rociera nos llega del oriente lejano y va porque Dios tenga la gloria el arma del Pulpo Pol China y Andalucía se vuelven a unir para hacer una cosa tan bonita como esta Dios te salve María ¡Aplausos! ¡Lumbre, sol, norte y ría y partó la sedia. Olé, 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 olé. A Rosy yo no quiero volver a cantarle a la vida y con fe Por un colegio